Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, porque esto va a ser transmitido en esta plataforma en diferentes lugares, países, estados, no sé. Así que, antes de comenzar, déjenme compartir un momentito esta transmisión con algunos amigos para que puedan conectar conmigo. Y tú que estás ahí, ayúdame a compartir esta transmisión, por favor. Y ya en un momentito voy por aquí, no se me vayan. Ok. Ok. Primero que nada, quiero ver, de la que está ahí, a Huilda, buenas tardes, si viste el título de este live que voy a hacer. Bueno, mientras voy conversando contigo y con las que se vayan conectando, ¿qué tú crees que dice en esa palabra, Huilda? Esa palabra tiene letras y tiene unas rayitas, como que faltan unas letras. Si tú crees que sabes qué dice ahí, me gustaría que compartieras la palabra que tú crees que dice ahí. Pero, vamos al tema. El tiempo, como todos sabemos, es oro. Esa es una expresión que en varias ocasiones yo la he escuchado, quizás tú también la has escuchado. Pero hoy tengo que decir que tiene mucho valor, verdaderamente el tiempo es oro. Esta mañana, era esta mañana, ya estamos en la tarde, ya son, van a ser las cuatro y media, van a ser por ahí. Así que, el tiempo verdaderamente es oro. Sé sabia y valoriza cada momento, cada segundo, cada día, cada noche, cada tarde. Como inviertas el tiempo de tus pensamientos, así serán tus resultados. ¡Wow! La inversión de tu tiempo es una decisión importante. Y tus decisiones deben ser tomadas basándote en tus prioridades. Yo no sé cuál es tu prioridad, tú que me estás escuchando. No sé cuáles son tus prioridades. Es una de las inversiones más complejas de la vida. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Mi prioridad, ¿verdad? Cada día hago el esfuerzo de que sea Dios primero. Luego mi familia. Y luego todo lo demás. Yo quiero dejarte una frase en la tarde de hoy. Y quiero que la escribas ahí, si puedes. Entonces, el reto es ser un buen administrador de tu tiempo y de tus pensamientos. Bueno, Aguila, quería saber si sabías la palabra. Bueno, voy a decir cuál era la palabra que decía ahí. Inversión. Inversión del tiempo. Inversión del dinero. Inversión en varias cosas que nosotros invertimos. Pues miren, yo me di la oportunidad de hacer una inversión. Primero que nada, mire, ¿quién no ha hecho todavía la inversión de una agenda? Si tú no has hecho la inversión de una agenda, no vas a saber qué vas a hacer cada día, cada hora, cada mes, cada año. Bueno, estamos en julio. Este mes de julio, yo me tomé la decisión de comenzar un nuevo emprendimiento. Comienza con una agenda, mira. Invierte en tu agenda. Aquí tú puedes escribir, como yo tenía hoy, todo lo que yo quiero hacer en el día de hoy. Ya me queda poco del día de hoy. Porque el día es oro, el tiempo es oro. Así que es importante que hagas una inversión en tu agenda. Luego, en el emprendimiento que tomé la decisión de emprender, que he estado invitando a todas esas mujeres que creen en mí. Que creen en mí, que dicen ser mis amigas. ¿Verdad? Si no están emprendiendo algún otro emprendimiento, yo estoy invitándote. Tú que me estás escuchando, que me vas a escuchar luego. Para ver si tú deseas ser parte de mi equipo. De esas mujeres emprendedoras. De esas mujeres que no se quedan ahí. De esas mujeres que deciden, mire, emprender, emprender, emprender. Todos los días hacer diferentes inversiones para ir a otro nivel. Como mujeres, como hijas de Dios, como madres, como profesionales. Aquí, después que tengas 18 años o más, puedes ser parte de mi equipo. Y miren en lo que yo invertí. En esto fue que hice mi inversión. Solamente hasta el 4 de julio, esto estuvo a 9 dólares con 90 centavos. Miren qué bonita. Y yo les voy a mostrar qué es lo que trae esta inversión. Que ya no está a 9.90, pero está solo a 19.99. ¿Qué inversión tú buscas por ahí a 19.99? A veces gastamos 19.99 en otras cosas. Miren qué lindo. No he puesto mis tres goals, pero los voy a poner para que la próxima a ustedes lo vean. Así viene. 19.99 para que tú comiences a ser parte de mi equipo. Miren lo que viene. Nuestro nuevo y querido empresario nos escribe una carta. Una carta en español, en inglés, too. ¿Qué más viene? Vienen dos bolsitas para esos primeros dos obsequios que tú quieras hacer. Vienen muestras como esta que tengo aquí, mi lipstick rojo, porque todavía no me ha llegado todo mi equipo. Pero me llegó la inversión que hice de 9.90 que ahora está a 19.99. Lipstick. ¿Quién no le gustan los lipsticks? Nos llegan muestras, como esta que está aquí, nos llega esta muestra. Me llegó esta muestra. Me llegó esta muestra. Me llegó la guía de la oportunidad de este emprendimiento. Me llegó el catálogo de los colores, mi gente. Miren, catálogo de los colores. Todas las mujeres que nos gusten, miren, los colores del listi, diferentes cositas, tenemos aquí. Y me llegó también la guía del cuidado de la piel. O sea, aquí te va a aparecer todo, todo, todo lo que la compañía, este nuevo emprendimiento tiene. Y, por supuesto, te van a llegar cinco catálogos como estos. Hermosos, a colores. Ya se ve ahí. Hermoso. En esto quise hacer mi inversión. Para decirte por encimita, tenemos cuidado de la piel, tenemos maquillaje, tenemos cuidado de las uñas, tenemos accesorios, tenemos cuidado del cuerpo, tenemos fragancia y tenemos productos de, productos de, no se me vayan. Usted sabe que yo estoy comenzando en este emprendimiento. Aprendiendo, aprendiendo, productos para el hogar. O sea, que tenemos para limpiar, para fregar, para lavar ropa, tenemos las toallitas, tenemos de todo un poco. Así que todo eso viene en este hermoso, ese es el emprendimiento en el que estoy invitándote. Si tú, que me estás escuchando, Aguilda, quieres ser parte de mi equipo de este nuevo emprendimiento, estás invitada. Aquí hay ganancias de, si entras como consultora, ¿verdad? Son $19.99 con el taxi a shipping y te llega esta hermosa cajita que les mostré ya todo lo que viene. Y comienzas, puedes comenzar a comprar a un 50% de descuento y también lo que te puedes vender ganándote un 50% de tus ventas. También invito, si no puedes ser parte de mi equipo, pero si quieres ser clienta de mi equipo, como quieras y de mi grupo, también estás invitada. Si entras como cliente, no tienes nada que pagar, solamente te envío el link. Y con ese link, tú compras lo que tú desees. Como les dije, estoy comenzando. Haz tu inversión. Date la oportunidad. Yo voy a estar ahí contigo. Y todos los que me conocen, cada uno de ustedes saben quién soy, cómo soy. Y aquí voy a estar para ustedes. Así que les dejo nuevamente la frase. El reto es ser un buen administrador de tu tiempo y de tus pensamientos. Aquí voy a estar dejándole a ustedes, si esto me deja, mi página para que, si desea, pueden entrar. Es farmacipos.com Esto como que le cambia a uno las cosas. Farmacipos.com Ténganme en paciencia. Y el slashe es María Ortiz. Ahí está. Así que cualquier duda, cualquier pregunta, pueden volver a escuchar esta transmisión. También pueden compartirla con otros. Aquí gana todo el mundo. Gano yo, gana tú y gana todo el que continúa emprendiendo. En este nuevo emprendimiento que decidí tomar la decisión. Así que espero que me escriban. Si quieren hablarme en privado o me quieren hablar por, me dejan su mensaje en inbox. Y aquí estoy para servirles. Así que bendiciones a todos. Bye, bye. Bendiciones, pastora.